Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar de agotamiento por exceso de trabajo. ¿Sí? Muchísimas personas hacen lo que tienen. Un 40, un 50% vienen padeciendo de agotamiento. Bueno, pues tenemos que encontrar cómo desactivar este agotamiento que maltrata mucho a la persona. O sea, la gente a veces sin sentir, sin saber, sin estar consciente, pues se maltrata malviviendo. ¿Cuál es la consecuencia? Que las personas se producen dolencias, o sea, padecimientos o enfermedades por su forma de vida. Porque hay una relación muy estrecha entre estilos de vida, o sea, la forma en que estamos nosotros viviéndonos, el día a día, la rutina, con las enfermedades. Hay una relación muy estrecha. Si nos maltratamos malviviendo, pues entonces, más padecimientos, más todavía. Entonces, si buscamos la razón, la causa, vamos a encontrar muchas de las veces que nuestros padecimientos tienen que ver con la forma en que estamos nosotros viviendo. Así de simple. Por ejemplo, entre un 40 a un 50% de los problemas gástricos y del corazón, son ocasionados por exceso de trabajo sin sentido. Parece mentira, ¿no? Pero a veces trabajamos sin sentido. Y hay que recordar siempre, ¿no? Que el estrés es potencial, causa de cáncer. Hay muchos estudios, ¿no? Porque hay gente que tiene carga genética de neoplasias, o sea, de cáncer. Parientes cercanos, padres. Pues, tuvieron cáncer. Entonces, pues la carga genética viene... No es determinante. Esto lo vamos a notar en este momento. Pero, ¿a quiénes principalmente va a afectar? A los que no tienen un estilo de vida sano. Incluye varias cosas, ¿eh? El estilo de vida, pues tiene que ir con la buena alimentación, ejercicio y demás. No estresarse, no afectarse emocionalmente, no causar daño en la psique, en la mente. Porque, pues eso es exactamente potenciar causa de cáncer, según algunos estudiosos. Gente muy seria, ¿eh? Y este padecimiento, cáncer, está incidiendo cada vez más en gente joven. Cada vez más, ¿eh? Esto es una voz de alerta, ¿no? Porque hoy en día los jóvenes están sometidos a presiones altísimas, ¿no? Que tienen que ver con la forma en que estamos viviendo en la urbanidad. Bueno, ya en todas partes. Por ejemplo, los colegios, las universidades, ahí lo que generalmente se está imponiendo como productividad, es una competencia enorme, ¿no? O sea, se pierde el placer de vivir, de estudiar, por estar compitiendo, a ver quién tiene mayores calificaciones, quién tiene más éxito en la vida, en el trabajo. Ya no se vive porque entonces ese tipo de metas materialistas exige que la persona se sacrifique su tiempo de descanso, ¿no? Su tiempo de esparcimiento. Y se aboca directamente con todo a la lucha, ¿no? A la competencia. Y eso, pues, está restando la calidad de vida que, desde luego, tiene que ser disfrutable. No padecer, pues, tanto castigo, tanto martirio por la competencia que está generalmente de ahí, de los centros de estudios. Claro, ellos lo hacen por otra razón que a veces no entendemos, pero negocios son negocios, ¿no? Decimos, o escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? Que las escuelas más caras, digamos de más prestigio, como quiera que se quiera ver, dejan muchas tareas, ¿sí? Y, pues, no cuesta tiempo, no cuesta que la escuela gaste más dinero. Muchas tareas. Entonces vemos a los menores, adolescentes y demás gente, que estudia, pues, fuera de la escuela, haciendo rutinas muy cansadas. Que a veces, si se analiza a fondo, su aprovechamiento o su provecho es mínimo, ¿no? Sencillamente la escuela quiere prestigiarse más y, por lo tanto, les da tareas y más tareas. Incluso los padres decimos, esa escuela está bien porque tienen a los niños siempre ocupados, los tienen trabajando. Cursos de verano, cursos extracurriculares y cursos y más cursos, ¿no? Porque, pues, tiene que ser la preparación óptima, ¿no? Pero, bueno, y el tiempo para que la persona disfrute, el menor juegue, o sea, que afloren sus habilidades, pues, no se da. Y es eso todo, ¿no? Pero, bueno, se perdió el placer de vivir por una competencia que finalmente es por cosas materiales que a veces ni se usa, ¿no? O ni son satisfactores, porque ya cuando se alcanza, se da uno cuenta que ni valía la pena, ¿no? Bueno, se trata de desanimar a las personas a que estudien mucho y trabajen mucho, ¿no? Pero sí buscar la manera en que no se lastimen, no se lesionen, no se enfermen. Porque finalmente, pues, ya, aunque se tengan muchas cosas materiales que ya se conquistaron, ya se lograron, ya se obtuvieron, la persona hoy en día está enferma. No las puede disfrutar. Sencillamente, digo algo muy valioso, que es su salud a cambio de algo que su valor es ínfimo, ¿no? Muy bajo. Que es, este, la presunción, la vanidad y demás, ¿no? Y la salud, ¿qué pasó? Si se conquistó economía, pues ahora hay que soltarla para que pues nos atiendan, ¿no? Nos curen. Y ahí es donde ya no valió la pena, ¿no? Aquí la situación es esta, ¿no? Que la gente se está enfermando por su estilo de vida. O sea, los valores por la persona, por la naturaleza, por lo sano, pues se están destruyendo. Porque se nos dice y se nos invoca continuamente, se nos sentencia, que lo único que vale es el prestigio, el dinero. Y son cosas que, por supuesto, son enfermantes. La obtención es tan alta, tan difícil, tan cuesta arriba que la persona queda despedazada para lograrlas. Entonces, para lograr todo esto hay que trabajar en exceso, competir, es más agredir, aplastar, destruir, para ganarle al otro. Nos deshumaniza. Entonces, habrá que aprender otros estilos de trabajo que requieran menos tiempo y formas más productivas de desempeño. Incluso hay gente que pasa muchísimas horas arriba del autobús, de los transportes colectivos o del coche. En la vecindad, pues, ya la gente que vive a nuestro lado ya ni la conocemos. Porque siempre estamos compitiendo, entonces, no queremos perder el tiempo en saludos, en pláticas que consideramos banales. Y entonces, nos alejamos de la vida social también. Vamos a los transportes o vamos en el metro, miramos a la gente. Pues todos viajan, la mayoría, no es que todos, con el seño fruncido, ¿no? Manhumorados, enojados, con prisa. Si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a esas personas cómo están, y si ellos tuvieran la amabilidad de contestar que lo querirían, que están demasiado cansados, cansados. Bueno, no es una forma sana de vivir. ¿Por qué no vinimos a este mundo para vivir cansados? No, qué contradicción, ¿no? Eso no es vida. Entonces, vamos a evitar vivir maltratándonos. Porque hay una parte nuestra que reclama contra este maltrato. ¿Cómo reclama? Enfermándose. Así reclama, ¿eh? Así que somos responsables de casi todas las dolencias que tenemos. Podríamos concluir, ¿verdad? La enfermedad va a empezar con pequeñas quejas. Como jaquecas, colon irritable, indigestión, molestia, dolor de cuerpo. En un principio, leve, ¿no? Pero si no lo atendemos, va aumentando. Hasta llegar a manifestaciones graves. Pues, se habrá que atenderlo, ¿no? Porque entonces empiezan las manifestaciones graves. Porque no atendimos en un principio. Entonces, cuando empiezan manifestaciones graves, pues aparece diabetes, infarto, cáncer. Todo eso, ¿no? Por eso es que hay que estar muy atentos, ¿no? A que nuestra vida, pues, sea grata. Sí, hay que trabajar, pero hay que dar nuestros tiempos para descansar, para convivir, para socializar. Somos un todo. No somos máquinas, ¿no? No somos robots, no somos parte de un engranaje nada más. También tenemos, pues, nuestro crecimiento espiritual, nuestra familia, todo aquello que realmente descuidamos por algo que finalmente no va a valer la pena, cuando lo conquistemos. Si acaso lo conquistamos, porque la competencia está brutal. Entonces, hay que concluir, ¿no? Que las familias que tienen alguna carga genética de algún padecimiento también muy severo, pues, su descendencia, ¿no? Quizá enferme. Otras no. Y esas no son precisamente aquellas que viven más sano. Exactamente. Esas se van a mantener sanas por lo mismo que su estilo de vida es sano. Habrá que apostar por eso bastante. Bien, habrá que revertir el proceso, ¿no? Porque tenemos oportunidad de intervenir en nuestros padecimientos. Esta es una forma de intervenir, ¿no? Incluso para que no lleguemos a enfermar, ¿no? O sea, revisando nuestro estilo de vida para que veamos si a eso venimos a este mundo, a padecerlo, a disfrutarlo. Pues, lo que es más común que dicen la gente cuando piensan sabiamente que vino a este mundo para ver y mostrar sus habilidades, sus sentimientos y sus buenas obras. Bien, entonces, ¿cómo con dolor, con enfermedad, con cansancio vamos a lograr esto? Entonces, ¿podemos nosotros participar en nuestra recuperación también si estamos enfermos? Bueno, no se trata de crear culpas, ¿no? No se trata de castigarnos porque nos hemos enfermado. Más bien se trata de buscar cierta responsabilidad, pero para producir un cambio en nuestra vida. Entonces, sí, yo doy fórmula, ¿no? Se fijan, ¿no? Lo que me digan, voy escribiendo, notando, elaborando mi fórmula y pues se la digo a la persona. Pero decirle todo esto, pues a veces no hay oportunidad, ¿no? Por la brevedad del tiempo en que estamos en contacto. Pero sin embargo, este es un buen momento para que usted sepa que sí, yo le doy la fórmula encantado de la vida. Lo estoy escuchando, mi forma es certera. Pero su participación a veces es nula. Tenemos que participar más. Tenemos que intervenir. Tenemos que responsabilizarnos. Sí, abordar nuestro padecimiento como participantes, ¿no? Para tener, pues, exactamente ese tipo de conducta que va a favorecer que, no solamente que se resuelva el padecimiento, que se elimine, sino que no nos volvamos a enfermar porque la situación es esa, ¿no? Si no modificamos el estilo de vida que no es saludable, pues el padecimiento retorna porque eso fue lo que lo provocó. Exactamente, ¿no? Miren, yo he tenido gente que, ya de hace muchos años, ustedes me han escuchado, que me ha hablado porque tiene alguna neoplasia, una cosa difícil que ha estado desahuciado. Y después de decenios, me vuelvo a hablar la persona, o sea, está viva. O sea, participó, se integró, hizo equipo, para que se resolviera su padecimiento a través de los cambios que efectuó, esos cambios enfermizos que no había hecho, ¿verdad? Pero que, sin embargo, de pronto dice, así los voy a hacer. Pero es mejor hacerlos antes, claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona tiene ese milagro que se llama autocuración, con un poco de ayuda de las plantas, porque, pues, le doy su fórmula, pero sé que no lo hago todo. Lo que lo hacen todos son las plantas y el mismo paciente con su disposición a sanarse, que es lo que tenemos que hacer entonces. Entonces, acuérdense que el organismo empieza a avisar en formas muy sutiles, pero se va transformando esas manifestaciones ya en manifestaciones cada vez más fuertes, hasta que terminan una enfermedad grave. ¿Y eso por qué fue? Porque no atendimos, fuimos indolentes, lo dejamos para después, no nos interesó, o andábamos trabajando tan arduamente que ni siquiera participamos nosotros en entender que algo malo estaba sucediendo en nuestro cuerpo. Sin embargo, una vez que detectamos y una vez que hacemos cambios, estamos en frente a recuperación, que es lo que busco yo, que no se enfermen. Si atendiéramos entonces estos síntomas leves en sus inicios, vamos a evitar cosas más serias. Porque lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de ponerles mordaza a los reclamos de nuestro cuerpo cuando se empiezan a avisar con signos y síntomas, los acallamos. Tomamos cosas para calmar. Es más, si tenemos un problema en la cuestión de nuestra psique, de problemas morales e incertidumbre, cosas subjetivas, pero que nos están aquejando, separaciones o malas rachas, no sé, pérdida de alguien, entonces, ¿qué hacemos? En lugar de pasar por el duelo, superarlo, buscar cómo encaminarnos con los recuerdos buenos de la persona, de la situación, lo que hacemos es tomar antidepresivos. O sea, los aspectos psicológicos los atendemos con pastillas. Pero no le preguntamos al cuerpo por qué el cuerpo se está quejando. O sea, ¿qué subyace, qué hay ahí, qué radica? Y de esta manera resolvemos de manera correcta, adecuada y claro, definitiva. No tenemos por qué estar padeciendo lo mismo vez tras vez. La solución es esta. Hay que involucrarnos, hay que participar en nuestra responsabilidad y así camina más rápido todo y la solución llega más rápido. Llega, pero de veras, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo hacer mejoras en nuestro estilo de vida porque si no, de lo contrario, nos estamos maltratando, estamos malviviendo, nos estamos enfermando, entonces. Bien, es posible encontrar soluciones. Bueno, no está tan fácil decirlo para mí, pues es bien sencillo, pero para la mayoría de las personas va a costar, ¿no? Por ejemplo, lo primero es reconocer nuestra responsabilidad, ¿no? En el estilo de vida que elegimos, que lo elegimos nosotros. Claro, vivimos en un ambiente que es bastante tenso, entonces esto es importante determinarlo, ¿no? Que estamos viviendo en un ambiente bastante tenso, entonces una vez que sabemos que pues no podemos apartarnos pues de esa situación en la que estamos inmersos, ¿no? Bueno, todos los países ahorita están muy tensos, pero tenemos que aprender a relajarnos, a tranquilizarnos, a utilizar nuestras plantas, la gran ayuda que tenemos es que tenemos plantas estupendas y excelentes de nuestra planticultura mexicana, sea propias. Entonces decimos a veces no tengo tiempo si ando, sí, lo sabemos, hay que hacer un poco de tiempo, uno siempre lo puede hacer para descansar, para vacacionar, para socializar, para pues volvernos más humanos porque ya andamos como maquinitas, ¿no? Que no se detienen con nada hasta que truenan y es lo que queremos no tronar, decimos coloquialmente, no sea, no llegar a un momento en el cual pues ya nos desactivamos, ya, pues, no funcionamos más y empieza con muchas fallas primero hasta que pues colapsamos, no queremos colapsar, por favor, no venimos a eso. Entonces, no es imposible, claro, es posible, pues vamos a comer sano, nos vamos a relajar varias veces al día, vamos a tomar nuestros tratamientos y, bueno, respirar profundo siempre, ¿no? Y, bueno, nuestro cuerpo hay que recordar que no es una máquina a la que se apaga y se prende para atender necesidades, lleva sus tiempos, ¿no? su recuperación, sus reparaciones internas biológicas que son extraordinarias pero con un buen descanso. Si no descansamos bien, pues, ¿cómo vamos a tener el mantenimiento que el mismo cuerpo proporciona? Hasta eso, no hay que batallar tanto, nada más hay que dar el momento adecuado que descansemos, que estemos durmiendo a gusto, ¿no? Y, bueno, todo esto se puede lograr. Pero vamos a ver cómo haríamos un tratamiento porque hay que ver los síntomas para determinar entonces qué necesitamos. Detectamos que tenemos cambios en el estado de ánimo. La persona se encuentra muy irritable, se encuentra de mal humor, o así nos encontramos nosotros, ¿no? Los buenos modales pues desaparecen, ¿no? Entonces nos metemos en problemas, en conflictos innecesarios. Estamos a la defensiva. Es más, para disimular utilizamos el sarcasmo. Esto se convierte en algo habitual que nos perjudica, claro, socialmente. Entonces, a veces la gente trabaja y muestra mucha indiferencia, ¿no? Y nos complicamos más, ¿no? Porque no podemos mostrar indiferencia, por ejemplo, a los clientes de donde trabajamos, o a los compañeros, o a la familia. ¿Cómo percibimos también este tipo de agotamiento? Pues nos sentimos desmotivados, ¿no? Perdemos nuestra actitud al trabajar. Y luego las metas y los objetivos se convierten en desilusión porque tenemos unos muy diferentes que a veces son imposibles de alcanzar, más bien son sueños pero de a tiro, muy lejanos. No hacemos metas dentro de la meta grande pues más pequeñas peleas alcanzando primero para no sentirnos que no hemos avanzado a nada. Es cosa de planeación pero sobre todo de cómo nos sentimos hoy. Porque si sentimos animados y nos sentimos motivados todo lo demás pues lo comprendemos fácil y lo ajustamos para que sea posible. La persona siente un agotamiento mental, ¿no? Por el desgaste. Es un desgaste gradual por causa del estrés que no hemos dado espacio para resolverlo, lo hemos tomado un tratamiento para que se desactive. Entonces al organismo le cuesta cada vez más trabajo hacer frente a lo que le genera molestia. La persona siente falta de energía, o sea, percibe falta de energía. Obviamente un menor rendimiento. Sí, tenemos rendimiento muy bajo. No lo dicen pues en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? No lo dice la gente. Oye, estás más activo y hoy te ves muy apagado como que no le echas ganas. Pero no, no es eso, es que el cuerpo no está respondiendo. Tenemos a veces hasta pérdidas de memoria, ¿verdad? porque pues estamos tan metidos en esta situación de estar ¿verdad? Como el hamster en su el hamster en su en su circulito, ¿no? Corre, 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 no llega a ninguna parte. Exactamente. Falta la concentración. Hay mayor dificultad para aprender habilidades nuevas. O sea, ni cómo meterlos a un curso. o si no lo dan en la escuela o no lo dan en el trabajo, pues no nos dan ganas de aprender más porque no se nos queda nada. Y aparte de los malestares físicos, ¿no? También hay que enumerarlos, ¿no? O sea, rápidamente. Hay dolores musculares, hay dolores articulares, problemas gastrointestinales también. La piel también se ve afectada, nos duele la cabeza, tenemos mareos, tenemos tendencia a la obesidad, bueno, entre otras cosas. Bien, vamos a escuchar, está con nosotros el maestro Rubén, que nos explique, pues, qué planta podemos utilizar, planta base, para elaborar nuestras fórmulas del día de hoy. Adelante maestro, lo escuchamos, bienvenido. gracias por la invitación y vamos a comenzar con la planta base o la planta eje. En esta ocasión va a ser la grama. La grama es una planta medicinal que tiene hojas angostas y alargadas, como si fueran listones de color verde y salen de las articulaciones de los tallos, estas hojas tan, tan preciosas que son muy corriosas. Las flores se presentan en espigas y aparecen en las puntas de cada una de las ramas. Es una planta cosmopolita. Habita en climas cálidos, semicálidos, semisecos y templados. Crece a orillas de los caminos, también en parques y jardines. A veces, pues, hasta la persona la llega a pisar y no se da cuenta que está pisando la medicina. Esta planta medicinal se ha aprovechado desde tiempos ancestrales por los médicos tradicionales como un excelente recurso para atender el dolor intenso en el riñón. El dolor intenso en la cintura, dolor que viene acompañado de debilidad, desguanso, dice la persona. La persona siente como si la hubieran apaleado, como si la hubieran golpeado, así se siente ese cansancio. Viene también acompañado este cansancio de falta de apetito y hormigueo en la espalda baja, una incomodidad en la espalda baja. La grama se ha empleado con gran éxito en la medicina tradicional para desaparecer la infección de los riñones. Refresca muy bien los riñones. La grama saca el calor de los riñones, desaloja el calor de la vejiga, calor que es causado por gérmenes, virus, bacterias y hongos que generan mucha fermentación en el área renal, generan mucha fermentación en la vejiga. La grama elimina los líquidos retenidos en el cuerpo, la grama es maravillosa, es un maravilloso recurso herbolario para fortalecer los riñones porque de ahí viene la fuerza, viene de los riñones. Cuando usted tiene sus riñones en un estado óptimo, va a tener mucha fuerza, mucho vigor, mucho ánimo. La grama activa la función renal pero rápidamente. La grama da mucha fuerza al riñón, además de que purifica y lava los riñones, lava los conductos renales, los deja limpiecitos, además la grama tiene poderosas propiedades nutritivas que son de gran ayuda para rescatar a las personas que tienen desnutrición, la persona que ya se ve muy desmejorada, que ya se ve muy enflaquecida, hay que utilizar aquí la grama que es una maravilla para nutrir ya que tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene oligoalimentos que nuestro cuerpo necesita para trabajar de forma precisa, de forma certera, la grama atiende muy bien los estados de incomodidad, de enojo, de corajes fuertes no desquitados que vienen acompañados de dolor en todo el cuerpo, dolor en el estómago, el paciente refiere sentir como que le hierve la sangre, como que se le derrama la bilis, la grama limpia los sedimentos, los lodos y las piedras que aparecen en la vesícula biliar, deja muy limpia la vesícula biliar, la grama limpia y lava, purifica muy bien el hígado, hay que aprovechar la grama para purificar el hígado, para romper las piedras que aparecen tanto en el hígado como en los riñones, funciona muy bien, quiebra las piedras rápido y si están muy grandes las deslava y si usted tiene arenillas que le llaman los médicos arenillas, las desaloja muy fácil a través de la grama que fortalece los riñones, que fortalece el hígado perfectamente, aproveche usted esta maravilla de la arbolaria, es una planta de lo más excelente para limpiar hígado, riñones y además es una planta muy amigable, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, pues estamos platicando entonces acerca de cómo atender nuestra salud, participando, claro, participamos antes de enfermarnos y participamos si quieren después, pero lo mejor pues es antes, ¿no?, buscando cómo resolver un estilo de vida que no está conduciendo a un estado saludable, utilizando plantas, claro, podemos nosotros ayudarnos bastante, porque ahí están las sustancias, los materiales regenerativos que el cuerpo va a necesitar, que a veces está tan desgastado que pues cuesta trabajo nuevamente pues fortalecernos, pero sin embargo las plantas siempre están ahí a la espera de que echemos mano de ellas y nos resuélvanos, faciliten el que nosotros no andemos tan agotados, tan cansados, tan debilitados, tan vulnerables a los padecimientos. Bueno, entonces si gustan para que yo les dé sus fórmulas, claro, con gusto, nos facilita mucho la tarea de darle sus fórmulas, que nos dé un correo electrónico a donde enviársela, que aún no hay donde enviarla, así rápido la elaboramos, ¿verdad? Claro, bien pensadita, que funcione, bien testimoniada, luego la mandamos. Bien, bien, la página para que usted se comunique con nosotros, te visite nuestra página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, puede comunicarse también a través de Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, o bien con Facebook, El Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Ixtapalapa, esto es en la Ciudad de México, calle Enrique, corona número 14, casi esquina con Avenida Almita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa, teléfono para informes, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, Centro de Asesoría Albolaria en Pachuca y Darco, calle Bolomar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, ahí en los primeros semáforos de la gasolinera. Anotamos el número telefónico para más informes, 771 719 97, 90 771 719 97 90, tienda de reciente apertura, la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el número telefónico, 55 51 62 51 21, 55 51 62 51 21, en el Zahualcóyotl, que es autorizada en el Estado de México y en el Zahualcóyotl, en la avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, colonia Evolución. Queda a cuadra y media de la glorieta de El Coyote, con dirección del Mexibus contra la lavandería Acuamático. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Teléfono lo anotamos, 55 17 10 54 75, no se lo olviden, en el Zahualcóyotl y Estado de México, ahora en Zumpango, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, entre el Palacio Municipal, cruzando el kiosco, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico, por informes 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en la Ciudad de México, Circunvalación, en la Merced. Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamácin y Adolfo Agurrión, y la escuadra y media de la estación, del metro Estación Merced. Anotamos el teléfono para informes, 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97, todos los teléfonos de nuestros patrocinadores. Bien, ya los dimos, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula. La fórmula es por agotamiento, no por exceso de trabajo. Nos falta energía, ya tenemos menor rendimiento, agotamiento mental, cambios en nuestro estado de ánimo. Es posible que nos encontremos irritables o de mal humor, o que estemos a la defensiva y utilicemos el sarcástico, ¿no? Es habitual en estas personas que están muy agotadas por exceso laboral. Se muestra indiferencia hacia los demás, nos sentimos desmotivados, perdemos toda buena actitud al trabajar. Todas nuestras metas y objetivos de pronto se convierten en desilusión, negatividad de tener que soportar el día tras día. Y bueno, no resolvemos situaciones estresantes porque superan nuestras capacidades, ya no tenemos ganas de resolver nada. Malestares físicos varios, ¿no? Ya mencionamos algunos, problemas musculares o articulares, problemas digestivos, problemas con el corazón, con la circulación, con la piel, nos duele la cabeza, nos mareamos, y tenemos tendencia a la obesidad, entre otras cosas, no hay más. Bueno, pues entonces, vamos a elaborar nuestra formulación, ya dimos el pormenor de para qué es. Anotamos entonces, gente de todas las edades, hasta menores, que anden con falta de energía, se lo pueden dar a tomar, se resuelve bien. Rosa mosqueta, toronjiles, tila de bolita, valeriana blanca, chilillo, grama, nuevamente. Rosa mosqueta, toronjiles, tila de bolita, valeriana blanca, chilillo, grama, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de arbor, podemos tomarlo después de cada alimento, después de cada alimento. Cápsulas, vamos anotando cuáles se ocupan. Levadura de cerveza, cápsula de levadura de cerveza, condensil, a ver, menciono, no, me empiezo, levadura de cerveza, condensil, ácido glutámico, o fatidil colina, repito, levadura de cerveza, condensil, ácido glutámico, o fatidil colina, una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a mencionar el suplemento del día, que es para fortalecer el sistema inmune, y en este caso para proporcionar energía, ¿no?, una buena nutrición, y bueno, sobre todo para no andar agotado, para sentirnos más plenos, más frescos, ¿no?, más ligeros, para no estar todo el tiempo tumbados ahí, en el sillón viendo el televisor, o las redes, no sé, bueno, para que tengamos energía de hacer cosas importantes en nuestra vida, ¿no?, alcanzar metas productivas y bonitas. Bien, elixir con shiitake, maitake y linsi, repito, elixir con maitake, shiitake, linsi, son tres hongos, poderosísimos, en este elixir que tiene la clave 1812, 1812 no se lo olviden, se toma levantarse, también antes de acostarse, vasito dosificador, es lo que, es la dosis, un vasito dosificador en la mañana, cuando nos levantamos, y luego antes de acostarnos, bueno, pues diariamente, ya está la fórmula completa, vamos al cuarto, regresamos. bien, continuamos, vamos a dar atención a las llamadas telefónicas, vamos a dar fórmulas, con gusto las vamos a elaborar, así de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días señor, buenos días, con Flora González, de aquí de, bueno, Jaltenco, Estado de México, si, te atiendo con gusto, adelante, te escucho, si, me hiciera a favor de darme una fórmula, para mi esposo, si, ¿qué edad tiene él? él tiene 67 años, si, y mide 1, 1,70, si, y pesa, este, ahorita, últimamente, no lo he pesado, pero como 110 kilos, si, y no puede adelgazar, ¿qué nos sucede? no puede, no puede adelgazar, bueno, y le mandaron a hacer estudios de, pues de, triglicéridos, y todas esas cosas de sangre, y este, y dice el doctor que, si está un poco espesa la sangre, pero no es tanto el problema, sino los pulmones, ¿qué tienen? y le tomaron una placa, una radiografía, y un pulmón se ve muy oscurecido hasta abajo, y el otro un poco menos, pero se le ven manchitas, y ya lo mandó con un, neumólogo, pero no hemos encontrado neumólogo, ¿pero cómo respira? Escríbeme. Luego, se sofoca, se sofoca, se sofoca mucho, y le da mucho sueño, y en el día, mucho, mucho sueño, dice que ya siente que no puede estar de pie, y en la noche, este, le cuesta mucho trabajo respirar, y duerme poco, no lo deja dormir, sí, y la cara se le ve como hinchada, y en las tardes, se le ve muy ennegrecida la cara, sí, él es de color blanco a su piel, y en las tardes, se le ve bien oscura, oscura la cara, y ya pues me da miedo, sí, sí, vamos a resolverlo, no te preocupes, sí, por favor, ¿de algo su digestión, cómo es? Este, pues a veces se estriñe, y hay veces no, ajá, bueno, entonces, puede ser la fórmula, ¿quieres agregar algo? ¿mandé? ¿quieres agregar algo? Este, bueno, todavía se le hacen manchitas rojas en las piernas, en las espinillas, ah, bueno, ajá, y pues le ha crecido mucho el estómago, y así, como que está muy hinchado, sí, entiendo, va a ser la fórmula, mira, lleva lo siguiente, malabar, palo de víbora, arandó, vamos a utilizar escamonea también, herba ceniza también, vainas judías, agregamos vainas judías, y agregamos granjel, ahora sí tengo la fórmula completa, granjel, hojas, porque hay bola, y hay hojas, entonces, hojas, entonces malabar, palo de víbora, arandó, escamonea también, herba ceniza, vainas judías, granjel, hojas, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de árbol, vamos a tomarlo, como agua de uso, cápsulas, bueno, vamos anotando, faciolamina, lecitina de soya y picolinato también, árbola con potasio también, y vamos a agregar, melatonina, fue lo siguiente entonces, faciolamina, lecitina de soya y picolinato, arúgola con potasio, melatonina, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? con Viviana, bien Viviana, adelante, te escucho, dime, ¿qué tienes? tiene una fórmula para mi esposo, bueno, está bien, ¿qué edad tiene él? tiene 26 años, 26 años, sí, ¿cuánto pesa? pesa 70, 70, ¿y su estatura? 1,63, ¿qué tiene? ¿qué sucede? este, tiene unas manchas en las manos, y en los pies, ¿de qué color? son manchas blancas, blancas, ¿tienen comezón o no tienen comezón? sí, sí, tiene comezón, sí, ¿se descaman? no, así, como que tiene polvito, cuando le rascan, ¿no? no, nada de eso, nada más como que, su piel se le está haciendo, como que si le fuera caminando la mancha blanca, ah, te entiendo, como que se está despintando, ajá, bueno, ¿qué más? y es nervioso, nervioso, sí, por eso, y le dan piquetes en el pecho, sí, ¿qué más? y también le da este dolor de, de cadera, hasta la pierna, sí, ¿qué más? este, nos dijeron que tenía un nervio inflamado, ¿tenía qué? un nervio inflamado, que por eso, ¿en dónde? este, la pierna, de la pierna, ¿en la misma pierna? ajá, sí, ¿qué más? y este, también tiene pérdida de cabello, sí, y caspa, y sus ojos le, tiene escozor, sí, y nada más eso, bueno, ajá, bueno, entonces, pues vamos sobre el nerviosismo, ¿no? principalmente, vamos anotando lo que vamos a ocupar, utilizamos lo siguiente, utilizamos, teotomi, ese es, el principal, vamos a complementar la fórmula, utilizamos, castilleja, utilizamos, germandrina, acollo morado, palo guaco, ají en jibre, menciono de nuevo, entonces, teotomi, castilleja, germandrina, acollo morado, palo guaco, ají en jibre, mezclamos, las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, tiene que tomarlo, antes de cada alimento, ahora vamos con suplementos, utilizamos licopeno, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, chitosan, lipasa con vitamina B2, menciono otra vez, licopeno, ácido esteridónico, con vitaminas y minerales, chitosan, lipasa con vitamina B2, bueno, pues, una de cada una, de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto a atenderte, Viviana, bien, entiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, ¿con quién hablo? Con Victoria Vázquez Rodríguez, bueno, adelante, te escucho, sí, les había pasado, un poquito de mi, empecé con anemia, anemia, sí, hace casi dos años, y, sí, y luego, este, de allí empecé con un fundido, en mi oído derecho, sí, que no se me ha podido, este, quitar, tengo como un, este, pulso en mi, siento así, pues, en el lápiz, sí, como un latido, zumba, sí, zumba, sí, y allí, ya lo fui perdiendo, mi oído, ya no escucho, así, normal, bueno, hay que ver eso, empecé con, con este, con que, me empezaron unos vértigos, muy grandes, y, y, este, así empecé, que me daban muy grandes, cuando me dan, me he desmayado, yo de mis pies, de, de mis brazos, y, y ya me, 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 ¿cómo se le llama?, me empezaba el vómito, porque me daban muy fuerte, no se me quitaba, sí, y, eso es lo que, después empecé con doctores, pero, lo único que hacían, no hace, es ponerme hierro, se me calmaba un tiempo, pero me vuelven otra vez, bueno, hay que fortalecerte, primero la anemia, ¿no?, ¿mande?, hay que atender la anemia, hay que resolverla, y, y, este, lo que no puedo es ver, este, no puedo estar en la luz eléctrica, ni en, ¿te molesta?, te da dolor de cabeza, ¿qué te pasa?, y el suelo mojado, cuando estoy parada en algún suelo mojado, me agarran de un ratito los mares, bueno, te hago tu fórmula, anotamos, de la candón, alfalfa bastarda, raíz, damiana de California, también, hierba de la golondrina, hoja santa, líquen islándico, menciono de nuevo, de la candón, alfalfa bastarda, damiana de California, hierba de la golondrina, hoja santa, líquen islántico, bueno, ahora vamos a utilizar los suplementos, vamos a ver cuáles vamos a agregar a nuestra fórmula, bueno, pues sería, raíz de indio, iscate también, frángula con treonina, y utilizamos lecitina de soya, fue lo siguiente entonces, iscate, frángula con treonina, antes fue raíz de indio, hay que anotarla, lecitina de soya, ya tenemos todas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias al maestro Rubén, gracias, gracias profesor, me despido con una frase de Albert Einstein, solo hay dos maneras, de vivir tu vida, una es como si nada fuera un milagro, la otra, es como si todo fuera un milagro, hasta luego, y que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud,